Hola a todos una vez más, ya sabéis que seguimos de competiciones, esta vez nos ha tocado ir a Cabra, a Córdoba y la esperamos con mucha gana porque es la última competición de la temporada y eso no quiere decir que sea la última porque el año que viene lo esperaremos con mucha gana y mucha ilusión así que nada, espero que disfrutéis del viaje junto a nosotros. Cabra, allá vamos! Buenos días, son las 6 y media de la mañana y ya voy a por los niños que me están esperando en la Prado Togo ¡Ah! ¡Buenos días! Hola Inara Ya que hay más gente, ¡Buenos días! ¡Qué tempranito! ¿Eso quién es? Yo lo sabía que me lo dijo a Diana ¿Qué le has puesto? De Dreamy ¡Me muero! ¿Y ahora qué pasa con el conejito? Me muero yo ¡Ah, vale, vale! No se abandona, ¿no? ¿Cuánto? Yo a él, pero bueno... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y mi Valentina que está malita pero ha venido, ¿verdad? Sí ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Maria! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nos vamos, nos vamos Esta vez íbamos petados Ahí Agustico Hemos llegado Que frio hace Ya tenemos las entradas, vamos a repartirlas Si podemos salir Que guapos han quedado mis niños Que mientras he recogido las entradas Las madres han metido ahí Espress Y ya están todos listos Y guapísimos Y os presento a mi dúo Que es la primera vez que van a competir Y no pueden estar más guapas A ver, daros la vuelta ¡Qué guapas! ¿Estáis nerviosos vosotros? No, ¿no? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Esta vez sí? ¿Y eso? No, Lola no Está tranquilita ¿Y vosotros así estáis hasta acá? Sí Ya mismo nos toca Luego nos vemos adentro ¿Vamos para adentro? Venga, vamos entrando Uy, qué equipazo llevo, por Dios Sobrina Espero escucharos en el público, ¿eh? Espero que no animéis mucho, ¿eh? Adiós ¡Qué nerviosos! ¿Estamos ahí entrando? ¿Entramos, entramos? ¡Ay! ¡Qué ganas, tío! Mis niñas también las presento como dúo por primera vez Daría, enseña tu camiseta Toma Preciosa Y aquí vamos nosotros ¡Qué camiseta tan bonita! Nos vamos a quedar aquí Que hacemos fresquito Que nos dé un poquito más el aire Y así podemos ensayar Aquí estamos mejor, ¿no? Sí Sí Sí, aquí están todos los alumnos que van a competir hoy conmigo ¡Uy! Yo no puedo estar más orgullosa ¡Aquí se nos hará divertida! ¿Aquí se nos hará divertida? ¿Soy divertida? ¿Aquí se nos hará divertida? ¿Para? ¿Aquí se nos hará divertida? Dile que no Venga, ya están calentando que ya vamos Dile que no Vamos a recoger las cositas y ha descansado. ¿Dónde vas Irene? ¿Qué te toca a ti? ¿Y tú qué? Mis niñas ya están calentando porque son las siguientes y es su primera vez, pero la señora está más nerviosa que ella. Estas niñas son las que tendrían que estar nerviosas, pero es que están estas. Y ahora desde Dream Dancers nos llegan Roses of Fire. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juan Carlos! Ya se han cambiado y ahora entran como ayudantes. ¿Estáis contentas? Sí. Ya vamos calentando porque va a empezar la competición. Minería que es preciosa, pero es que no le gusta la cámara. Es que no le gusta. ¿Qué piensas? ¿Buenas vibraciones? Sí. Sí. Digo yo. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Eso es! ¿Qué ha pasado? 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 ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡A Pokémon! ¡Aquí no la quinta! ¡Vamos! ¡Aquí no la quinta! ¡Aquí no la quinta! ¡Ahí no se crea que ya no! ¡Vamos! ¡Era toda la fila de los niños llorando! ¡Qué fuerte! ¡Cuáles son los apanchos! ¡Vamos, Campeones! ¡Vamos, Campeones! ¡Vamos! ¡Nos vamos a casa como ganadores! ¡Vamos, Campeones! ¡Hemos ganado! ¡Vamos campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe! ¡No nos moverá! ¡No nos moverá! ¡No nos moverá! ¡No nos moverá! ¡Aparra los gatos para venir! ¡Oe, oe, oe! ¡El barco, el barco! ¡El barco del chanquete! ¡No nos moverá! ¡El barco del chanquete! ¡No nos moverá! ¡La, la, 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 la! ¡No nos moverá! ¡Gracias a todos por todo! ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Saya! 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 Gracias. Gracias. Gracias.